Un saludo a los amigos del canal de Facebook Metal Extremo Hola Metal Extremo Canario y venimos a dar caña a tope Comentenos porque estamos aquí también con Josué, un nacido de... De que se está quedando ciego del flash Tienes papel, loco, solo pongo mierda Si, los comentarios, los comentarios, ustedes son de... Todos los comentarios, Josué Acosta El tonti de Juan es mío también, loco No, pero en serio, amigos, hablemos de la escena, como ven en la escena del Metal Extremo en Canarias Es casa Está creciendo, pero gradualmente Muy gradualmente ¿Planes de futuro para From Hell? ¿Van a grabar una demo o un algo? Estamos, estamos en ello Estamos en ello, la cosa que todavía queda Todavía queda un poquito para poder terminar de grabar La nota está metido ahí como si fuera una entrevista de verdad Hombre, como tiene que ser ¿Cómo nos definirías el estilo de From Hell? ¿El estilo de From Hell? Podría que... Metal Chloris Metal Chloris Algo así como transmetal, death metal Que no componen todos juntos sino Uno se hace un tema en su caso El otro se hace otro Así suena... diferente A uno le gusta Dijork A otro le gusta Linkin Park Total A otro coli británico Hola, ¿qué haces? ¡Ale, estoy! Queridos amigos de Metal Extremo Estamos aquí con nada más y nada menos que me trajes ¡La joven promesa del TREA! Falta de amor ¿Qué vienen aquí a hacer? ¿Mushpit? ¿A engarimbar? ¿A armarla? De dos cosas a la vez si es posible Sí Oye, manden un saludo fuerte y afectuoso Saludos a Metal Extremo de Metralla Ey, ey, grande Muchas gracias Grande, grande Y saludos hermanos Hay, ahi Chau Chau ¡No! 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 ¿Qué veredicto del concierto? Un 6. ¿Cómo? Un 6. Mi hostia, mi doble hostia. La calidad del concierto, un 7. Mi diversión, un 6. El Good Day. ¿Qué les pareció? ¿Mejoraron sin Carlos? ¿Quieres Carlos? ¿Quieres Carlos? ¡No! 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 ¡Hippie pidiendo fuego! ¡Hippie pidiendo fuego! ¡No! ¡No! ¡Yo no estoy aquí! ¡Hippie pidiendo fuego! ¡Justo después del concierto de Frongel tenemos aquí al bajista! ¡Cuanta nuestra experiencia juntos! ¡Veredicto! ¡Veredicto! ¿En serio? ¡Se hizo lo que se pudo! ¡Qué humilde! ¡Mira! ¡Metal industrial! ¡Metal industrial! ¡Metal industrial! ¡Joder! ¿Quién es que vienes a buscar? ¡A mí o la soy? ¡El arroz de las canarias! ¡Jajaja! ¡Corta! 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 ¡Hola amigo! ¡Fran el judío! ¡Así hubo también de Metal Extremo! ¿Qué te pasó? ¿Nos puedas contar tu historia? ¿Qué va? ¿Primero que fue? Es muy personal ¿Fuiste a saltar un muro y qué te pasó? Pasó cosas muy raras ¿Pasó cosas muy raras? Sí, sí ¡Se les rompieron los patos! ¡Qué va, pasa! Estoy desmotivado, no quiero... ¡Mira! ¡Un judío triste! ¡Un judío triste! ¡Nostálgico! ¡Un judío estrellé y triste encima! ¡Un judío de la Guerra Mundial! ¡Y lleva un guarrito como el cantante de Fugasi! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!